Atordido y abrumado por la duda de los celos Se ve siempre en la cantina un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Con un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le aconseja y le dice y está bueno de licor Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Una noche como un loco mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino En la cantina ese grito a todos estremeció No te apures compañero si me destrozo la boca No te apures porque quiero con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Mozo, sírvame en la copa rota Sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírvame en la copa rota Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor Mozo, sírvame en la copa rota Sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírvame en la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Mozo, sírvame en la copa rota